Sigue vivo el espíritu del carnaval y nunca muere porque lo que tenía que ser ahora mismo esta plaza aquí en el mercado central de Cádiz llena de gente con ese carrusel de coros, las agrupaciones pasando por aquí, pues no hay nadie, no hay prácticamente nadie por la pandemia. Pero nosotros queremos ser testigos de cómo también se ha trasladado a internet ese concurso de carnaval donde las agrupaciones han tratado de llegar al corazón de todos y por eso, Miriam, yo tengo una sorpresita de carnaval para todos, para los gaditanos, para Andalucía, para España y para todo el mundo. Aquí está la comparsa de David del Carapapa, Carretera y Manta se llaman este año. Chicos, para España Directo, Televisión Española, cuando queráis. Adelante. Otra arriesgando su vida por salvar a los demás, ejército de ángeles sin ala y que luchan en el campo de batalla, a pesar del menosprecio, los recortes y el desprecio de políticos canallas. El personal sanitario, tan valiente, tan precario, entregado a un cuerpo y arma, se merecen un contrato y un suerdo como Dios manda. Y entonces después tocamos las palmas. Carretera y Manta, Carretera y Manta, en directo desde Cádiz, para España Directo, una comparsa que ha conseguido también este año mantener ese espíritu del carnaval, aunque sea de manera telemática. Con ellos, les dejamos. El personal sanitario, tan valiente, tan precario, entregado a un cuerpo y arma, se merecen un contrato y un suerdo como Dios manda. Y entonces después tocamos las palmas.